Sí, vamos a hacer las actividades que estamos programando gracias a la colaboración de gente como los chicos que nos pidieron de abrir acá la temporada y por supuesto le dijimos que sí. Así que bueno, muy contentos porque vino mucha gente y vamos a tener un espectáculo de muy buena calidad. Después les vamos a ir avisando del resto de las actividades. Todos los fines de semana va a haber algo. Bueno, aquí estamos con Marco Ventre, trío. Bueno, me imagino que contentos también de lo que es esto, presentarse aquí en Chacabuco previo a lo que es el Festival de Cosquín, ¿no? Sí, totalmente, muy contentos. Lo que vamos a hacer hoy es el trabajo que preparamos para la competencia de Cosquín. Así que bueno, necesitamos una previa, digamos, quemar armas. Así que bueno, acá estamos para brindar un buen espectáculo. Bueno, ya vienen de hace bastante con esto. Cuéntenme, bueno, ¿qué significa para ustedes participar en lo que es un evento tan importante? Y es, digamos, el evento más importante de música popular de Latinoamérica, el Festival de Cosquín. Por eso tiene un valor muy importante. Además, la experiencia anterior que hemos tenido, el nivel de los espectáculos que se presentan, la mística de tocar en ese escenario que pasó tanta gente tan fundamental para nuestra música folclórica y de tango. Es un enorme halago, realmente es un enorme halago. Es, bueno, muy valorable lo que han hecho ustedes, lo que han realizado, porque no cualquiera llega. Y hay miles y miles de bandas en la Argentina. Poder estar ahí, creo que es un sueño cumplido, ¿no? La verdad que para nosotros es importante, sí, es un sueño cumplido. Nosotros medio como que no nos dábamos cuenta, o sea, lo hacemos porque nos gusta y obviamente que es un broche poder estar ahí porque es como una valorización a todo lo que hacemos, que es bastante. Pero ya te digo, para nosotros es subir y divertirnos y pasarla bien y hacer lo que nos gusta entre nosotros, que somos amigos y nada, eso. Disfrutar, disfrutar del momento. Disfrutar, de eso se trata. Y además compartir. El arte es compartir. ¿Cómo, bueno, cómo compartieron en esta instancia con el Chico? ¿Cómo compartir este momento que vamos a compartir en un rato? Bueno, cuéntenme un poquito, bueno, ¿son cobras los que van a realizar? Sí, son arreglos sobre folclore argentino, digamos, música argentina. También quería volver a lo que estamos hablando de Cosquín, ¿no? Que es un gran aprendizaje, no es en realidad una competencia. Porque si hubo y estos compiten con la música, no, nada que ver. O sea, es parte del aprendizaje que es interesantísimo. Un intercambio, digamos, cultural terrible. Y en lo que es la música, y bueno, en tantas otras cosas, ¿siempre se está aprendiendo? Siempre, por supuesto. Y además la experiencia enriquecedora que es ver qué hace otra gente de otros lugares del país, de este país tan enorme, a ver de qué va la cosa, como decía Serrat, ¿no? Y eso está bueno, poder compartir experiencias con otra gente de lugares tan distantes, es maravilloso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.